Hola chicos, esta vez les traigo un nuevo código de Free Fire para que lo puedan canjear y es totalmente gratis Lo único que tienen que hacer es entrar a su navegador, ya sea este o cualquier otro que tengan Se ponen a buscar Reward Free Fire Entran a la primera página y acá tienen que loggear su cuenta para que entre, yo ya lo hice y el código es este chicos Ojo chicos, tienen que ponerlo todo en mayúsculas, si no, no va a funcionar el código Bueno, este es el código chicos, le damos en confirmar y nos dan acá felicitaciones Por la clausura del torneo de Free Fire Bueno, acá nos dice que en 24 horas nos va a llegar el premio a nuestra cuenta Pero no es tanto así de una hora o dos horas, ya nos llega el premio Así que chicos, nada más que decirles y si no pueden buscarlo yo les dejaré el enlace en la descripción del video Hasta la próxima